Amigos de Teatro Club, dentro de nuestra cartelera tenemos a la obra Persephone Y si quieres saber más de esta obra, pues esta nota no te la puedes perder Bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club Mozo Cuéntanos un poco de tu personaje Bueno, mi personaje no lo puedo contar mucho, pero es el papá de Persephone que aparece después de mucho tiempo Para generarle problemas y conflictos, que ya los verán Cómo ha sido este proceso que involucra también a dos actores Dos actrices que han sido egresadas de la escuela, que el año pasado han terminado Y tú y Henry Sotomayor, que ya han tenido algún tiempo dentro de las producciones, dentro de nuestra cartelera Así que cuéntanos, ¿qué tal el proceso? El proceso ha sido bastante intenso, bastante extraño Porque Daniel es un director extraño, bien preciso en muchas cosas Y tiene una mente extraña también Y todos nos hemos involucrado en esta historia Un tanto, sí, extraña, es verdad Pizarra y todo lo demás Estamos encantadísimos Ha sido un riesgo para todos, para mí también Ya lo verán Y nada, estamos muy felices Acabamos de estrenar y estamos con todas las pilas para seguir toda la temporada ¿Y para Jaisen cuál ha sido el reto para realizar este tipo de personaje? En esta obra extraña En esta obra extraña, el reto ha sido no juzgar al personaje Y ya verán por qué Tú sabes por qué, ¿no? Imagina Entonces es no juzgarlo, sino encontrar las razones por las cuales hace lo que hace Y defenderlo, ¿no? Como tiene que ser Cuéntanos de tu personaje, del primo de Persephone Bueno, el primo es su primo, ¿no? Está ahí conectado con ella En realidad trata de guiarla un poco Le han encargado que la cuide, ¿no? Y entonces tiene esa responsabilidad Pero sin embargo, ella como que se le lanza un poco ¿Cómo? Sí, así es Entonces, ahí... ¿Cómo? Claro, ¿cómo se le lanza? Tienes que venir a ver la obra Yo ya la vi, yo ya la vi Pero nuestros amigos de Teatro Club que todavía no han venido a ver la obra Persephone Bueno, bueno, se le manda, ¿no? Es un hombre serio, por favor Y cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti salir de este proceso? Porque él estuvo en la obra Somos Libres, también aquí en la Salensat ¿Cómo ha sido para ti pasar de este proceso a este nuevo trabajo con Daniel Dillon? Que es un dramaturgo extraño Extraño Ha sido completamente diferente, ¿no? Son dos directores distintos, dos dramaturgos diferentes Creo que la dificultad ha estado justamente en adaptarme a lo que Daniel necesitaba, ¿no? Y además, obviamente esta obra es totalmente realista, ¿no? Distinta a la otra Y cuéntenos, ¿cómo ha sido para ustedes trabajar con Henry Sotomayor? Con Jaisen Perkovich Este, no, súper chévere ha sido trabajar con ellos Siempre bien comprometidos con nosotras Que estamos empezando, ¿no? Es nuestra primera temporada como actrices profesionales Acá vamos a regresar Y no, siempre muy dispuestos La buena vibra siempre de Jaisen De Henry Muy comprometidos con la chamba, la verdad Eso ha ayudado mucho, ¿no? Nos ha ayudado bastante a nosotras ¿Cómo te ha sentido, Liz, en todo este proceso? En realidad, wow, ha sido muy... De verdad Complejo, complejo, la verdad Porque, bueno, nunca un personaje siempre es nuevo Siempre es un misterio Y creo que para cada uno de nosotros ha sido un reto Creo que eso fue la misión de Daniel Dillon Y en cierta forma lo ha logrado Y estamos en eso, ¿no? Seguir creciendo con esta obra Vamos a invitar a nuestros amigos de Teatro Club Para que vengan a ver Persefone de Daniel Dillon De lunes a jueves a las 8 pm En la sala ENSAT Dentro del parque de la exposición Los esperamos No se la pierdan ¿Cuál es el mensaje de la obra? ¿Cuál es el mensaje de la obra? ¿Cuál cree? Usted que ha estado en este proceso Dentro de 2 o 3 meses ¿Qué nos podría decir respecto al mensaje de la obra? El trabajo con el director Daniel Dillon Daniel Dillon Que también ha sido el que escribió la obra El ramaturgo Exacto, aquí en la sala ENSAT No hay mensaje Amigos de Teatro Club Hoy estamos con Persefone Con Jaisen Perkovic Estamos con Henry Sotomayor Él es parte del elenco de la obra Persefono Cuéntanos un poco de este proceso Bueno, la obra se llama Persefone No Persefono No, el primo Ah, ya, claro Bueno, Persefone es la que se le manda Ah, ya Claro Otra pregunta, por favor Next, next Me está poniendo nervioso Y dentro de este contexto De las prácticas profesionales Y las pre-profesionales Tú que has sido estudiante de ENSAT ¿Cómo consideras que se ha ido desarrollando Ahora que estás trabajando En una producción profesional de la escuela? ¿Cómo? Next Excelente Así que amigos de Teatro Club No dejen de venir al Parque de la Exposición A la sala ENSAT ¿En qué horario? De lunes a jueves A las 8 Estamos hasta 20 de julio Así que Vengan a ver la obra Los esperamos Ya, ya, ya La intro, la intro Hasta el 19 de julio ¿No? 20 de julio Ahí está Perfecto Estrellita Gracias Chao amigos Gracias Chao Me Yo No Yo Junio